Si es que me miran cantando y gritando y tomando Es porque ando celebrando y me encuentro muy feliz Y la banda está tocando para alguien que conocí Una morena preciosa es como una bella rosa Luciéndose en mi jardín voy a regarla y cuidarla Y tratarla con cariño para que me haga feliz En nuestra luna de miel fuimos el rey y la reina Porque el amor de morenas sabe muy a todo dar Por eso les aconsejo no hay que dejarlas pasar Y las morenas también son buenas Se les recomienda Leo de Banda Cascade Este es el último trago voy a ver a mi morena Pero yo les aseguro que yo les voy a invitar A seguirle a la parranda con la banda sin parar En nuestra luna de miel fuimos el rey y la reina Porque el amor de morenas sabe muy a todo dar Por eso les aconsejo no hay que dejarlas pasar